Si no reconocemos que estamos corruptos en seguridad pública, de entrada estamos mal. Una cosa es ser militante y tener adeptos por un partido que se encuentra en el poder, y otra cosa no es reconocer la problemática real de lo que está sucediendo. Y la problemática real es, si nosotros no hacemos que la misma ideología que se está llevando el gobierno federal se lleve a cabo en todas las entidades federativas y en los gobiernos municipales, pues entonces no vamos a tener la posibilidad de dar resultados.